Leonardo Silva Revisorio 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 Yo voy a hablar sobre una historia que me pasó a mí hace ya diez años, que fue meterme a estudiar el sentido del olfato. Y tengo un planteo fuerte que es el olfato contra la ciencia. Yo estaba trabajando haciendo publicidad y se me ocurrió trabajar con olores. No había nada en este sentido. Y lo que pensé fue, vamos a hacer teoría de esto. Entonces hice un doctorado. Me metí a hacer un doctorado en comunicación olfativa y lo primero que me dijeron es ok, si conseguís gente que pueda ayudarte a hacer esa teoría, hacella, pero nosotros no te garantizamos nada. Entonces estuve cuatro años estudiando y haciendo un libro que se llama Odotipo, Historia Natural del Olfato, donde me junté con químicos, con biólogos, con etólogos, que son los que estudian el comportamiento animal. En este sentido, los perros, los caballos, no tienen como la nariz adelante de todo y, digamos, como que comprenden más el mundo a través del olfato. Estudié con psicólogos, con psicoanalistas, con gente de comunicación y empecé a ver que básicamente no sabemos cómo funciona. Hay muchos científicos estudiando y aplicando métodos científicos sobre el olfato pero no sabemos bien qué es lo que pasa. No se sabe, por ejemplo, cuando una molécula olfativa llega al epitelio olfativo qué pasa, cómo se decodifica. Está en un lugar del cráneo, el epitelio olfativo, que es el centro, digamos, en los dos ejes, con lo cual entrar es muy difícil. Y para mí está bueno que pase eso, que no se puede entender. Era como una mala noticia, si estaba haciendo un doctorado y teóricamente estaba haciendo ciencia, tratar de ir contra que no sepamos. Pero a veces es lindo no saber. Para mí es maravilloso no saber. Hay algunas cosas que sí sabemos. Hay algunas cosas que sí encontraron algunos científicos. Por ejemplo, que sentimos los olores cuando son incoherentes. ¿Cuándo alguien se da cuenta que algo huele? Cuando llegás a un lugar y hay olor a gas, por ejemplo. Acá no debería haber olor a gas y uno se empieza a asustar y dice no, 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 acá no. O si te vas a comer una manzana y tiene olor a pollo porque estaba en la heladera arriba del pollo, uno no se la come, no. También cuando tenés memoria de que te intoxicaste alguna vez con eso. Comí carne picada, me intoxiqué, vuelvo a comer carne picada. Hay algo ahí que nos genera una incoherencia que nos molesta. Otra de las cosas, una metáfora que a mí me encanta, es un caramelo de frutilla. Al olfato se lo engaña muy fácilmente. Yo hago un paquetito, le pongo una frutilla, hago un saborizante, un colorante, y la gente cree que está comiendo un caramelo de frutilla cuando en un caramelo de frutilla no hay nada de una frutilla. Pero acá aparecen muchas cosas. Otra cuestión maravillosa de la que me enteré es de un tipo de memoria que genera olfato que también la tiene el oído en cierta parte pero la vista no. Que es lo que se llama memoria episodica. No sé si leyeron a Proust, pero Proust tiene un libro de cuatro tomos llamado En busca del tiempo perdido. que empieza cuando él agarra a Madeleine y la mete en un té, se la come y salen cuatro tomos. Tiene esa capacidad olfato de darnos toda la información sensorial como metida en una partícula de olor. Yo voy a lo de mi abuela y me transporto. Pasan cosas muy, muy, muy intensas con los olores. Y es interesante empezar a estudiarlo. Esto es súper idiosincrático con lo cual, de vuelta, no se puede hacer ciencia porque yo sé que a cada uno de ustedes si se ponen a pensar en sus experiencias olfativas van a hacer las ciencias a las mías, seguro. Después hay una cosa que también es brillante y muy interesante es que no tenemos léxico para el olfato. No sabemos bien, digamos, no hay palabras. Es olor a limón, olor a café. No tenemos una palabra para el olor a café. Existen palabras como perfume, fragancia, esencia, aroma. Pero son palabras muy generales. No hay léxico particular para el olfato. Y esto lo hace a científico. Hay un montón de científicos que están estudiando el olfato. Yo viajé por Estados Unidos y estuve como en 10 laboratorios distintos. Me espanté de lo que es la ciencia. Es totalmente inductiva. La mayoría de la gente trata de demostrar algo. Y el olfato escapa. Unos científicos muy simpáticos que me encontré en Canadá escribieron un libro que se llama Aroma, donde lo que hicieron fue ir a la selva del Amazonas. El Amazonas tiene un techo de vegetación. Ese techo de vegetación hace que pase poca luz. Como pasa poca luz, la vista funciona poco. Funciona mucho menos que otros sentidos. Y el olfato funciona más. La gente está más cerca de la tierra. Hay una teoría de Freud que plantea que pasamos del olfato a la vista cuando nos paramos, ¿no? Cuando nos paramos empezamos a tener perspectiva y antes estamos más cerca del piso. Y lo que descubrieron es que hay gente que tiene toda la cosmología armada en función del olfato. Una persona es joven o vieja, depende de cómo huele. Una persona es hombre o mujer, depende de cómo huele. Una persona, digamos, una estación del año se define por los olores que hay. Esto quiere decir que estamos equipados con un sentido de olfato que nos habilita perfectamente para organizar el mundo a partir de acá. Ahora, ¿qué pasó en el medio, no? En el medio hubo unos personajes en el siglo XVIII que se llamaban los higienistas. Cuando empezaron las primeras ciudades grandes empezó un problema enorme que era los olores, ¿no? Si yo despliego mi olor. Piensen cuando van por la calle y hay una persona que vive en la calle. El olor que tiene, ¿no? Ese es el olor que tenemos todos. Todos hacemos una nube de tres o diez metros cuadrados de olor. Los higienistas, había un problema que eran las enfermedades, se dieron cuenta que las enfermedades se generan por las bacterias, que los olores y las bacterias están muy cerca. Entonces dijeron, no, no, olor a pata no, perfume. Y ahora, hoy, seguramente todos los que estamos acá, a la mañana nos bañamos, nos pusimos jabón, nos sacamos bien todo el olor, y después nos ponemos desodorante, perfume, lo que sea. Si agarramos un libro de percepción, en las primeras páginas dice, la percepción es la síntesis de todos los sentidos, de todo lo que sentimos juntos. Vista, oído, gusto, tacto y olfato. Ahora, cuando lo leemos, el 98% del libro es de visión, por ahí un 2%, digamos acá dice, con un gráfico estimativo de oído, y el resto no se habla, no hay datos. Y esto es como curioso, ¿no? Así seríamos según un libro de percepción. Fue una cosa deforme totalmente. Y no somos así, ¿no? De hecho, la nariz es lo primero que toca al mundo. Si yo me pego contra una pared, pega mi nariz. O sea que la seguimos teniendo adelante. Sigue vigente esto. ¿Qué pasa? De los higienistas pasamos a un siglo de la iluminación, y las ideas, y la lamparita, y la idea del iluminismo, y la idea asociada a la luz, y al ojo. Y yo acá planteo la rivalidad, ¿no? La emoción y la nariz contra la razón y el ojo. Y acá, esto se hacía a propósito, ¿no? Por un lado, el ojo da unidades discretas. Yo veo escenario, monitor, gente. Puedo separar. ¿Olor a qué hay acá? ¿No? Yo acá pongo olor a pata, olor a perfume, olor a limón. Pueden haber 30 olores juntos. Y no son unidades discretas, sino que son como nubes que se expanden y se comprimen. En este lugar, es muy difícil hacer ciencia. La ciencia tiene que medir algo preciso. No hay olores precisos. Los olores son nubes. De hecho, las religiones las usan muchas veces para hablar de situaciones como traspasos, ¿no? Uno es joven o es grande. Uno está no casado o está casado. Y siempre hay olores en esos lugares. Casi todas las religiones del mundo, siguiendo por ahí lo que decía David, usan olores. Hay algo ahí que representa lo irrepresentable. Acá, un poco la imagen del cerebro, ¿no? Por un lado, toda esa masa verde enorme es la razón que nos da este pensamiento reflexivo, abstracto, donde podemos hacer teorías y explicar el mundo. Y por el otro lado, ese pedacito de red pequeñito que, de hecho, está adentro. O sea, ahí lo tengo que sacar de ahí, que es a donde reporta el olfato. Y el olfato lo que nos da es la parte más antigua del cerebro. Es el rinocéfalo, como lo que se llama la memoria reptil. Y lo que nos da es una reacción impulsiva. Peligro, algo inexplicable, ¿no? Si acá yo largo... Me gusta a mí la metáfora del olor a gas, ¿no? Si yo tiro olor a gas en este lugar, salimos todos corriendo sin preguntarnos de dónde está saliendo el olor a gas. No hay una pregunta para eso. Y eso lo hace brillante. También es una cosa que el olfato se lo asoció siempre más a lo femenino. Y a la vista se lo asoció más a lo masculino. La mujer siempre estuvo denigrada en los últimos dos o tres siglos. No sé antes, pero en los últimos dos o tres siglos seguro. Entonces, acá viene una pregunta que es, ¿por qué nos enamoramos? ¿No? Si somos tan distintos. Y uno podría decir, no sé, acá los pongo a Brangelina, mirándose fijamente a los ojos. Y son dos personas como bellas estéticamente, ¿no? Y uno dice, yo me enamoro de lo que veo. Ahora, si vamos a la realidad, uno se enamora de lo que encuentra. Esto yo puse Ugly Couple en Google y salió esta pareja. Que se autodefine como Ugly Couple. Pero uno se enamora de lo que encuentra. ¿Y por qué de lo que encuentra se enamora y no de lo que ve? Uno tiene amores platónicos y dice, me encanta ella. Vas y le das un beso. ¿Alguna vez pensaron un beso? Un beso básicamente es meter tu boca en la boca de otra persona, pasarle la nariz por acá mucho y mezclar las lenguas. En ese intercambio, que no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos, le sacamos toda la información química a esa persona. Y básicamente lo que sabemos es si es compatible o no con nosotros. ¿Compatible en qué sentido? Si nuestra descendencia va a tener genes mejores. Si yo hago un buen examen en un beso, voy a saber que la persona con la que estoy tiene enfermedades que yo no tengo, completamos el árbol entre los dos y hacemos una persona con más posibilidades. Palabras como no hay química. Lo hablamos muchas veces. Algo huele mal. Y acá Pepe Letú que siempre, si algo huele mal, por más lindo que sea, corremos. Y acá les voy a mostrar unos estudios que a mí me fascinaron de unos científicos que lo que hacen es unos estudios que se llaman T-Shirt Studies versus Picture Studies. Estudios de camiseta contra estudios de imagen. Se le da a una persona una remera y se le dice que durante tres días no puede usar jabón. No puede usar... no puede bañarse. Se puede bañar pero con jabón neutro. Se puede lavar pero con jabón neutro. Y básicamente tiene que agarrar su remera de sus olores. Después se le dan al sexo contrario estas remeras y se hace elegir una. Lo mismo hacen con imágenes. Le sacan una foto a una persona y le dicen bueno, ¿cuál de estos personajes elegís? Cuando se comparan los resultados, cuando se elige por la imagen, se elige la persona menos compatible desde el MCH, desde este lugar de la compatibilidad de enfermedades. Y cuando se elige por la nariz, se elige el más compatible. Notable, ¿no? Estamos en el siglo de la imagen. O tal vez el siglo que estamos entrando ahora y el milenio este, se vaya la imagen al demonio. Ojalá. Hay una cosa acá que es clave, ¿no? Hay una palabra que es esencia, que viene del latín esere. En inglés lo dicen scent, a los olores. Esencia filosóficamente es muy pesado. Cuando yo huelo algo, me pongo en contacto con la esencia de la cosa. Son palabras mayores oler algo. Es uno de los pocos sentidos, junto con el gusto, que se mete algo adentro del cuerpo. Yo meto moléculas emitidas por otro adentro de mi cuerpo. Es muy íntimo lo que pasa. Y estamos en un lugar donde tuiteamos en vez de ser íntimos. Ponerse en contacto con la esencia es importantísimo. Es algo como necesario. Es algo que nos va a dar mucho mayor comprensión. Yo tengo un bebé que tiene seis meses. Y la forma de conectarse con el mundo es chupando. O sea, sacándole la información química. De grandes no chupamos nada. Y estaría bueno chupar un poco más las cosas. Sacarles la información química. Nadie chupa el teléfono. Nadie chupa la computadora. La vemos, la escuchamos, pero no la chupamos y no la olemos. Nos falta eso. De hecho, por ahora es muy difícil la reproducción digital de olores. Porque no existe, no se han identificado todavía olores primarios. Y eso es grave, ¿no? Tenemos un problema. No se puede reproducir. No sé si es grave. Quiere decir que cada olor en realidad es único. Y acá vamos a citar el principito. Que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Cosa con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué pasa si cerramos los ojos un poco y nos empezamos a mover con otros sentidos? ¿Qué pasa si transitamos la vida con otros sentidos? A mí me pasó que venía de trabajar en publicidad en un lugar donde se trabaja para la imagen y para que la gente se enamore de una imagen y después se compre un producto y se quiera suicidar porque no cumple nada de la imagen. Y el olfato me hizo cambiar de área, ¿no? Me puse a hacer arte después de eso. Yo no sé qué le puede pasar a cada uno de ustedes o a cada persona si se empieza a conectar químicamente con el mundo. Pero pueden pasar cosas maravillosas. Es muy transformador. Está la frase esta, ver para creer, ¿no? Como yo tengo que ver, tengo pruebas. Pero si vemos una imagen en una revista, hoy sabemos que está totalmente photoshopeada, ¿no? Durante todo el siglo XX le creímos al fotoperiodismo, le creímos a las imágenes, pero hoy se cae. Ya no, digamos, vemos cosas y decimos, eso está trucado, ¿no? Antes de... Y por ahí es verdad y tendemos a pensar que está trucado. Estamos empezando a dudar de la vista. Eso es muy interesante. Y mi proposición final para cerrar esta charla es, crean en sus narices. Fiermemente crean en sus narices y les va a cambiar la vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo por te dar un beso. Me acabás de resolver dos años de terapia. Te daría un beso porque me querés sacar información. En 18 meses. Martín, ¿por qué nos desenamoramos? Te tiré así fuerte. ¿Por qué nos desenamoramos? Uy, qué pregunta. Qué sé yo, yo creo que uno evoluciona. Yo no tengo el mismo olor hoy que el que tenía hace 5 años. ¿No hay teorías sobre eso? ¿No hay estudios? No hay estudios. Así que haya leído, no. No, de hecho, un poco lo que hice fue pasar por... Yo hice como una recopilación de un montón de temas. Lo que traté de hacer es como cuál es mi mensaje personal de eso. ¿No? No hay estudios. Igual, no sé si tiene sentido estudiar. ¿Por qué te desenamorás? Si te enamorás bien, no te desenamorás más. Guau, muy lindo. Me quedo con eso. Gracias. Buenísimo. Ojalá. Ojalá muchos podamos decir eso. Cuenta. Cuenta. Gracias por ver el video.